Marisol Venegas, vamos a avanzar con otro pedido de solidaridad en este caso, de ayuda producto de una situación problemática que atravesa un remisero de nuestra provincia. Matías Olivera se llama y hace un mes justamente sufrió el robo de su vehículo y en ese robo también lo violentaron, lo apuñalaron cuatro veces en una de sus manos, tuvo que ser operado, todavía no recupera la movilidad. Y entonces al robo del auto se suma la situación de salud y es por eso que la esposa de Matías salió a pedir colaboración para básicamente poder vivir ella con su hijo y su esposo. Él hace un mes atrás sufrió un asalto, lo apuñalaron y le robaron el auto. Bueno, eso ha dado una seguidilla de problemas. Mi marido todavía no puede trabajar, trabajaba en Cabify. Sí, todavía no puede trabajar. Hace unas dos semanas atrás, una semana y media, lo operaron, le pusieron un yeso, le tuvieron que unir el tendón cubital que le habían cortado y bueno, ahora necesita fisioterapia para poder utilizar la mano. El problema es que no tienen con qué pagar una fisioterapia. Exactamente, en el hospital los turnos ya están dados, ellos hicieron lo que pudieron, obviamente la operación sí la pudieron hacer dos semanas después de lo que ocurrió. Le pusieron un yeso, pero la parte de fisioterapia para que se pueda recuperar todavía no la podemos hacer. La necesita y porque si no, no puede mover la mano. Le dieron cuatro puñaladas en la mano. Una de ellas fue la que le cortó el nervio y no puede mover los dedos. No puede apretar, no puede agarrar y necesita sí o sí hacer la rehabilitación para poder utilizar la mano y poder manejar. Mery, cualquier persona que se pueda solidarizar en hacer la fisioterapia o también en ayudarlos, ¿a qué número se debe comunicar? Tengo el alias del Mercado Pago, que es matías.olivera28 y bueno, mi teléfono es 261-630-0243. Le pedimos que por favor nos ayuden.